Con la mano en la party Esto es un perreo gratis, pa' todas las lassies Las que fuman hierba cuando bailan en la party Las que se destrampan cuando ponen taki-taki Pongan ese culo pa' atrás que voy casi-casi Un perreo gratis, pa' todas las lassies Las que fuman hierba cuando bailan en la party Las que se destrampan cuando ponen taki-taki Pongan ese culo pa' atrás que voy casi-casi Un perreo gratis, pa' todas las lassies Las, lassies, lasies, 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 lasies Un perreo gratis, para todas las lassies Las, lassies, lasies, lasies, lasies Y esto es un perreo gratis Pa' todas las chorys que les gusta andar de party Las que tienen novio y no aceptan los comentarios Ella sale en rampa pa' acá con un flow nati A ella le gusta mi pene Cuando nos pegamos dice que rico es La tengo caliente maquina, fule, corre Quiere que la choque con mi pene A ella le gusta mi pene Cuando nos pegamos dice que rico es La tengo caliente maquina, fule, corre Quiere que la choque con mi pene Perreo gratis, pa' todas las lasis Las que fuman hierba cuando bailan en la party Las que se destrampan cuando ponen taqui-taqui Pongan ese culo pa' atrás que voy casi casi Un perreo gratis, 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 gratis Pa' todas las lasis, 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 lasis Un perreo gratis, 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 gratis Pa' todas las lasis, 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 lasis Y si no quieres que nadie se entere de esto Ponte de rodillas mami, perrealo lento A mí me respetan porque soy nuevo talento Quiero sofocarte, cantarte con un full perro Sé que te gusta mi piquete y bailar en la disco Desde que llegaste ese culo me tiene visco Tú estás ya bonita con cubanos y con mojitos Que lo que te canta es que tú te suenas bonito Y quieres un perreo lento Contra la pared quieres tenerlo No te da vergüenza porque tú sabes moverlo Tiene química en ese trasero Colócame el culo pa' atrás que yo voy como prendo Un perreo gratis pa' todas las lasis Las que fuman hierba cuando bailan en la party Las que se destrampan cuando ponen taqui taqui Pongan ese culo pa' atrás que yo voy casi casi Un perreo gratis pa' todas las lasis Las que fuman hierba cuando bailan en la party Las que se destrampan cuando ponen taqui taqui Pongan ese culo pa' atrás que yo voy casi casi Gracias por ver el video.